En su interior, en otra línea, estaba escuchando a Felisa Michelli, ex ministra de Economía. Felisa, buen día. Ernesto, tenemos de salud. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? A ver, contanos qué es lo que estás viendo. Veo una situación absolutamente compleja. De esto hablamos ya hace bastante tiempo y venimos insistiendo en que ha habido una mala gestión de las reservas internacionales, de las divisas que han entrado al país en este periodo, y hoy estamos pagando las consecuencias de esas decisiones que se tomaron hace unos dos o tres años atrás. Yo creo que la cuestión viene en materia de divisas muy crítica desde hace más tiempo, esta necesidad de haber ido al Fondo Monetario Internacional que tuvo Macri por la falta de divisas, nos puso en esta situación, pero ahora tenemos que resolverla y las decisiones que se han tomado en este tiempo no han sido, a mi juicio, las mejores en materia económica. Si tuvieras que ponerte en lugar de masa, ¿qué harías hoy? Es que hoy es un momento tan complejo que justamente ayer, entre un grupo de economistas que pensamos, tenemos más o menos coincidencias, pensábamos que para hoy decir lo que hay que hacer, tendríamos que tener como una información detallada, real, de ciertas cuestiones elementales de la economía argentina, que uno las tiene por intuición, pero no tiene la información precisa. Por ejemplo, ¿cuál es el monto real de reservas netas? Es cero, quinientos, mil, sabemos todos que son muy bajas, pero hacen a la diferencia el nivel en el que estás parado. Entonces, mi primera sugerencia es sentarnos sobre las reservas, no hacer ningún pago que implique tocar las divisas, sino que guardarlas para estar más fortalecidos. Eso es una cosa que haría. Segunda cosa que yo haría es, si está la autorización para trabajar con los bonos, que fuese canje de bonos de lances, lo haría en los mercados financieros, como para poder ayudar desde ese lado a bajar una punta de la brecha. También para evitar la emisión monetaria desmedida, trataría de cambiar la dinámica que tienen las Lelix, pronunciándome a favor de que el Banco Central realmente vaya bajando el stock y generando que esa liquidez que quedaría disponible se convierta en efectivo mínimo de los bancos, o directamente, si es que no hay posibilidades de colocarlos, dejarlos directamente como un efectivo mínimo de los bancos, pero eliminamos así una causa de emisión monetaria que tanto presiona sobre la demanda de divisas. Felicia, déjame porque tengo una serie de notas y quiero ir cerrando. Cuando vos pensás los elementos que hay, lo que conocés que pasa dentro del gobierno, las discusiones que hay, las herramientas que tiene, la tensión que genera la situación crítica que estamos comparado con las herramientas que efectivamente tiene el gobierno. Tu peor pesadilla que es, hoy hablábamos con Marina del Poyeto y ella nos decía, yo calculo que la inflación va a estar este año por arriba del 150% y calculo que el producto va a caer entre 4,5 y 5, es decir, una situación como un año muy, 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 muy malo. Y me quedo corto con la cantidad de mulles. ¿Qué es lo que vos ves? Claramente veo un panorama similar con una inflación que no la van a poder controlar con estos instrumentos. Acá el Banco Central tiene un rol importantísimo que cumplir y no lo está cumpliendo. Esta línea de tendencia nos lleva exactamente a ese diagnóstico, a una caída del PBI, yo la estimo en alrededor del 3,3,5%, y a una inflación que puede rondar el 130 aproximadamente, que sería justamente una situación muy crítica para terminar una gestión que no ha sido muy alentadora ni muy positiva tampoco en otros rubros. Felisa, muchas gracias. Al contrario. Hablamos con Felisa Michelli, exministra.